Música Acá está, mirá Yo, yo Uuuu Espera, yai, yai, yai Estamos haciendo 5 Fahrenheit Amigo, empieza muy cebado Demasiado cebado, o sea, es como que No hay chance, pero no hay chance De las chances, ¿me explico? Escuchá Ah, está ido, no sé si Casan, Joaco me explicó, me dice Cuando me lo mandó mi cebado, amigo, hizo un tema Que es como si, no me dijo Como si fuese vos, me dijo que era un tema para mí Y después lo escuché como si fuese yo el que lo canta Es re flasher o mal, está ido Escuchen Escuchá, escuchá, escuchá En un momento Tira la del partner, creo Ahí va Ahí va Ida Eh, hay que portarse bien Pelé, saca un vodka Esto está que arde Amigo, muy cebado Cebadardo 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 Boludo, vayan Denle love Joaquín es un capo Es Gótes Están en el canal Yo no sabía que era él No sabía que era Gótes Hablaba con él por Instagram Pero como Joaquín Lo seguí todo en Instagram Hace mucho Hace como un mes No, no sé Tres semanas ¿Cuánto está? No sé si está en el chat Y no sabía que era Gótes Y Gótes me bancas una banda Y me enteré que era Gótes Y me la resubió mal Porque está idóneo Ahí está en el chat ¿Ves, boludo? Tres semanas por ahí Hace un montón Y de la nada Tipo, él subía tema Y todos los chichor De todo, re piola Pero nada que ver Lo que subía Instagram Con este tipo de tema Y miren el pedazo De este tema Porque aparte No es que algo así nomás Amigo, está ido La cuqueo El empalador La culeo Un calandrador Le meto el dedo Dice, por favor Está caliento Soy un radiador Si no tienes los 18 Esos cárcel No, no, no Si no son mayores De edad Pa' tu casa A ver poco yo Si se viene tu amiga No hay problema Tiene hueco Si ayer cumpliste los 10